Hola, y yo aquí tengo mi dibujo, que es Peppa Pig, como podemos ver ahí arriba. Y yo voy a responder las preguntas. Primero, ¿cómo se llama? ¿Es Peppa? Como dije al principio. Segundo, ¿cómo es el personaje? Pues es muy alegre, le gusta hacer charcos de lodo, así. ¿Y qué importancia tiene para mí Peppa Pig? Yo cuando era más pequeña, como a los cuatro años, a mí me gustaba mucho Peppa. Era muy importante para mí. Yo siempre la veía, me emocionaba mucho. Eso. Eso. ¡Gracias!